Después de todo un proceso y agradeciéndoles obviamente la actitud que han tenido muchos trabajadores comprendiendo la situación por la que todavía atraviesa el ingenio. Habían distintos tipos de compromisos, especialmente, bueno, pases a planta en el Estado, tema que también llevó su tiempo, las burocracias, pero que se fueron cumpliendo con el tiempo. Agradecerles por eso, seguimos todavía con el tema del ingenio, espero que el segundo oferente de la licitación se haga cargo, tenemos expectativas para el mes de abril, para que ya sea cargo del ingenio, espero que cumplan con los planes de inversiones y podamos generar trabajo para la familia, para los hijos de los que trabajan y para las personas. Pero bueno, a ustedes agradecerles toda la actitud, la voluntad que pusieron, que nos permitieron afrontar una difícil situación del ingenio, gracias por comprender la situación.